A ver compadre, acompáñenos, ojitos de golondrina por favor, pero con toda la noche compadre. Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana, nunca sufras, nunca dudes, que mi corazón te ama. Ojitos de golondrina, ruiseños y bailadores, nunca dudes que tú eres el amor de mis amores. Si vengo a verte cada semana, ¿por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días, son muchas noches que paso lejos, tristes y frías. Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando, ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando. Ojitos de golondrina, ruiseños y bailadores, un día no habrá despedida, ya me voy, pero no llores. Si vengo a verte cada semana, ¿por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días, son muchas noches que paso lejos, tristes y frías. Ojitos de golondrina, ya me voy.